hola 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 como están amigos suscriptores que están haciendo el tía le sube a miguel una vez que me dijo yo voy a salir del video dijo la nena más quiero salir del video hola decirle like el like no es que decía él ya de que miren el pastelito hola mi amor hasta su licra tiene rosada solo le faltaron sus zapatos rosaditos sus sandalias a mi me encanta ver a la arena si y con sus chonguitos con sus trencitas sus trencitas por qué cargado en su chongo por aquí la maría bueno entonces estamos aquí porque lo siento mucho muchacho ya no vas a seguir con el canal entonces vamos a empezar a cortar a cortar cabezas primero vamos a cortar la cabeza de la mina después la cabeza de la maría ¿qué es maría? ¿te cortaron la cabeza? después mi cabeza la tulis no la tulis se queda lo bueno es que maría se ríe ella no se enoja ¿qué pensan ustedes? ¿qué es cierto o no? corte personal corte personal acaba de contratar y ya hay corte personal imagínense no hiciste bien el trabajo no hiciste bien el trabajo ¿por qué? mira ¿por qué pensó que no hiciste bien el trabajo? ¿sabes? como dijo corte personal no hiciste bien el trabajo no bueno yo te aceptaba un poquito porque es que vieran que me fui a meter allá en un lado donde había mucho cemento se me quedó piezo Miguel es cementado mira entonces se me quedó el cemento ahí ahora hay que hacerlo así de pura pura estatua me atreve un vlog se lo vamos a tirar así porque si me quito toda la casca ahí si me quedó hace el pie ahí una vez ahí si enyesado así enyesado voy a estar ahí si enyesado una vez así con samuleta bueno entonces hay una suscriptora de que siempre nos escribe siempre nos apoya y un saludo muy fuerte ahí para doña Carolina o ella me dijo que le hiciera a Carolina pero yo por respeto porque no me diga doña Carolina me diga Carolina entonces a Carolina que se ha seguido al canal de soy Miguel y yo le agradezco demasiado la verdad me voy a parar porque yo creo que me voy a ir a la estrategia esto ya me va a pasar igual que el que me voy a caer de la madre este frío no lo que la María acostaste ay como tengo calor María se ríe te soplamos a mi sí aire o la la pista no hay doña doña Carolina había las dos patojas ahí pues les ha caído ya en verdad y espero de que en el canal de que soy Miguel pues tanto María como mira pues descargaría igual mi persona de él yo vine ya vine ya vine como quien dice ya ya comenzaron a grabar ya vine a presentarse ya viniste ah bueno por allá anda una colocha dice por allá anda una colocha bueno entonces la Carolina me dijo de que iba a mandar una ayuda a los integrantes del canal soy Miguel y pues yo me alegro mucho de que hay personas de que aparte de todas las críticas que hemos tenido últimamente pues hay personas también de que hay buenas personas que también nos apoyan entonces veo el caso de María y próximamente en otros videos no sé si los comentarios y si quieren conocer cómo ve María cuál es su situación porque yo trabajo ustedes ya saben de que pues ella es una su mamá pues es descanso de recursos no tiene papá entonces le ha costado de pequeña a María entonces doña Carolina pues te dijo de que si ella adelante echarle ganas al canal y te mando la cantidad de 300 quetzalotes para vos bravo 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 qué sonrisa no sé qué le tenés que decir a ella doña Carolina por esa gran sorpresa pues muchas gracias doña Carolina por estos 300 que sale Dios la va a beneficiar más y me siento feliz con los 300 ahorita le voy a darle más porque ella no tiene nada yo le voy a darle 200 y agarró 100 yo para ver qué hago o sea que eso para tu comida si uno muchas veces piensa de que de que a veces uno así como en persona que nos van haciendo piensa uno de que tal vez no es gran cosa pero para nosotros si y ahí María dijo que es para para su mamá para su comida el fin de meter a María para que ella se vaya superando poco a poco igual que Mila que se superen que la miren en el canal que les tengan un poco o bastante cariño verdad entonces pues si alguien pues muchas gracias doña Carolina por el apoyo y pues de parte de nosotros también la apoyamos ahí como les digo algo se le va dando por los videitos su comidita y todo y pues una persona de que cuando a las 8 viene 8 y media que vamos a hacer a las 7 y media parece a veces yo no sé que día venía toda en lojada con la bicicleta y busquete por allá con la bicicleta no venía ahí toda embarrada de lodo bueno y también no te empujas y termina porque yo creo que para vos en el siguiente video va a ver algo no deja mi bolsita doña Carolina también te mandó la cantidad de 200 que sabes para mí bravo muchas gracias por los 200 que sabes doña Carolina que Dios se lo bendiga y que se lo multiplique grandemente gracias que no se te trabo el chico se me trabo la lengua bueno y mandó 1 2 3 4 5 6 665 1 2 3 4 5 6 665 6 dijo que era para la reina de la casa la dueña de mi corazón Adriana Adriana no porque la madre más hermosa del mundo ahí está doña Carolina te mandó 655 es para si la verdad que te le ves o que te compres algo para el día de la madre ay entonces ahorita te lo voy a dar y voy a sostener yo o minita sostiene el teléfono ajá por favor ahí está ahí está se me quedó trabada la mano ahí está ahí está ahí está mi tía entonces pues muchas gracias doña Carolina ella siempre ha tenido un afilamiento por el canal muy bonito y pues ella me dijo hagan esta entrega porque yo quiero que tu canal suba y suba y a esas personas de que ustedes tienen ese gran cariño pues muchas gracias entonces estos son 665 te los voy a entregar a Elia entonces te voy a entregar los 665 ponga su manita pues bonita uno dos tres cuatro cinco seis cincuenta y cincuenta seis seiscientos cinco seiscientos cincuenta y cinco entonces muchas entonces muchas gracias a Elena este gran apoyo y no sé qué le tienes que decir a doña Carolina ahí también porque yo creo que habla contigo también verdad bueno ella se se comunicó conmigo y pues yo de antemano ahí le agradecí le agradezco aquí en público en general que son bendiciones y que ha tocado el corazón nos tiene aprecio no hubo preferencia le dijo miren Elia Minita y María María quiere decir que María en los 15 días que estás cumpliendo hoy en el canal ya recibió sus primeros regalos regalos sus regalos está muy contenta ¿cómo te sentís María? feliz porque te siento en ningún en ningún lado te lo encontraste no fue puro mirar y esas sonridas son las que queremos ver queremos ver aquí en el canal yo sé que hay momentos difíciles en todo va a ser así de que vamos un día estamos arriba otro día estamos abajo pero los momentos como estos y quedan plasmados en sus pantallas de que esas sonrisas pues creo que valen un millón de cosas y pues gracias doña Carolina porque la verdad de que hoy nos arrancó una sonrisa a Minita a Elida a María pues a mi persona también verdad porque nos ha apoyado bastante como familia y que bueno de que a las pantallas también les les tomen el cariño igual que nosotros y como les digo el canal soy Miguel es de todos tanto los que formamos el grupo como los que nos miran y pues a donde vayamos tanto él y yo pues somos un grupo de donde vayamos María va en Minas o sea ahí poco a poco vamos corrigiendo cosas en el canal y esperamos que un día el canal crezca hasta el cielo por eso por eso me decís cielo yo creo que doña Carolina se me hace un fuerte aplauso ahí vamos doña Carolina y ya vio de que fue un milagro de Dios que hizo con María esa sonrisa y sonrisa y la sonrisa de miñita entonces muchísimas gracias y un abrazo enorme que no la tengamos que no la tengamos aquí cerca un abrazo así así de enorme cuando la tengas en frente ella dice que no la tenemos en frente pero pero ella se lo imagina y y qué bendición las bendiciones vienen de lo alto vino de un ser humano una persona que nos quiere y nos tiene un aprecio al grupo entero del canal soy Miguel gracias y nos vemos en el siguiente video adiós adiós